La verdad que estamos muy contentos por la clase de público que estamos acá y la verdad que ya vamos a empezar el tributo a Escalariel la verdad que son muy buenos músicos, la verdad que ahí ya me los estoy viendo y son calidad entonces igual a mando aquí el señor Daniel entonces ya vamos a empezar ahí, muchas gracias por venir esperamos que se vengan todos para acá para bailar un buen rato Escal y recordar esa gran banda que se llama Escalariel que por ahí andan haciendo los proyectos pero igual siempre quedó igual ustedes saben que el Rude no se esconde, el Rude está en la calle igual hoy estamos aquí en la California entonces yo les invito para que todos se vengan a bailar aquí y esto se llama el tributo a Escalariel Buenas noches, gracias ¡Dios! 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 ¡Dios Ya no se acuerda del diecisiete A principios del siglo XX Ya no se acuerda del muerto en una revolución Si las cosas de la pobre gente buscaban su solución La luna de Sácaro hizo ser de aquella revolución La luna de Sácaro hizo ser de aquella revolución Hasta más el foco era, un lucida esa bandera En las fiestas que había más corta, me quitaba una revolución Y aunque ahora brindemos por esta trúa Que de la mano se aguarece Hoy le cuenta y me presenta Que la revolución ¡Vamos! 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 ¡Gracias!